Ministerio TIC Magnífica Región 13 volvió al departamento del Huila, a la región andina, y en esta ocasión nos atrevió a descubrir un municipio mágico. Villa Vieja, ubicada a tan solo una hora de Neiva, es la tierra donde el paisaje se pinta de naranja, la tierra de la riqueza astronómica, la tierra donde un abanico comienza a ser indispensable. Así que te invito a que me acompañes a descubrir el encanto de Villa Vieja mientras navegamos por el río Magdalena, recorremos el desierto de la Tatacoa y en las noches nos deslumbramos con su cielo estrellado, siendo este lugar considerado uno de los mejores observatorios astronómicos. Así que comienza la aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al hermoso desierto de la Tatacoa. Hoy vamos a tener una maravillosa experiencia y lo comenzamos aquí en la zona de color rojo. Recordemos que el desierto no es un desierto, sino un bosque seco tropical y literalmente vamos a caminar por lo que posiblemente fue el fondo de un gran lago, un gran mar que existió aquí. Pero antes de iniciar el recorrido es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Estás en mi casa y estamos en un lugar que es protegido, bajo la denominación de DRME, que significa Distrito Regional de Manejo Integrado. Para ingresar a este lugar está prohibido ingresar cuando ha llovido. Subirnos a las formaciones naturales, que son estas montañitas que vamos a ver, está prohibido. No debemos alterar el paisaje, es decir, no debemos hacer esas roquitas, hacer una pila o una pirámide de rocas porque estaríamos alterando el paisaje. La basurita que generemos, por favor, la echamos al bolsillito y la regresamos al lugar donde debe ser. Extraer material fósil o vegetal no lo debemos hacer. Recuerde que debemos conservar el ecosistema. Y las demás son recomendaciones generales, como luces altas, acampar en lugares establecidos, está prohibida la taza y la casa. Y caminar por lugares que no están establecidos son unas recomendaciones. Además de eso es importante mantener el contacto visual con el compañero y muy importante para poder ingresar a este lugar, siempre venir acompañado de un guía, un baquiano o un orientador. Bienvenidos. Descubramos las maravillas de este hermoso desierto de la Tatacoa. Muy bien, continuamos nuestro recorrido observando este estoraque. Lo llamamos la torre, lo llamamos estoraque mayor y lo llamamos testigo. Testigo porque da fe que en algún momento el nivel de la tierra fue parejo, y por efecto de la erosión fue quedando solo con ese poco de vegetación. Empezamos con un estoraque, continuamos a un montículo y finalmente esas formaciones naturales que son hechas por el agua y el viento, terminan siendo cárcavas. Podemos observar cómo finalizan los laberites del Cusco y comienza este hermoso tapete verde lleno de colores grises y rojos alusivos al asierto de la Tatacoa. Bueno, continuando por el hermoso desierto de la Tatacoa, es importante decirle que el nombre de Tatacoa obedece al nombre de una serpiente. Socialmente conocemos a esas mujeres que son como bravas como Tatacoa, pero realmente la Tatacoa es una serpiente pequeña e inofensiva, así que hagamos caso omiso a que las mujeres son bravas y son Tatacoa. Este primer lugar fue llamado el Valle de las Tristezas por los españoles. Imagínense, los españoles bajando por esas cordilleras a lomo y mula, cargado con todo su material de intendencia, llegan a este valle, 40 grados de temperatura o más, lleno de cascabeles, muchos de ellos murieron. Por eso el primer nombre del Valle de las Tristezas. Pero fue un paso tan obligado para ellos en su ruta libertadora hacia el sur. ¿Qué hicieron? Se acomodaron unos kilómetros más cerca al río Magdalena y fundaron el 18 de agosto de 1550 a San Juan de Lempomunceo de Neiva. Fue la primera capital del departamento donde hoy funciona Villa Vieja. Ocho años después, la hija del cacique se enamora de uno de los españoles. Al papá no le gusta el puente. ¿Y qué hace? Reúne toda su tribu y manda a quemar el pueblito. A partir de ese momento quedó referenciado para ellos como la Villa Vieja, la villa que habían quemado, que con el paso de los años juntaron esos dos términos y finalmente quedó como Villa Vieja. Encontramos en medio de dos cordilleras, la cordillera oriental, la cordillera central. Tenemos al frente, el norte, donde está el cerro de Pacández. Ese cerro que tenemos allá hermoso en forma de triángulo. Y al sur, donde está San Acustín, Pitalito, los que quieran llegar por allí. Tenemos un lugar privilegiado porque estamos a 3 grados sobre la línea del Ecuador. Eso hace perfecto ese lugar para hacer la observación astronómica. Por eso la TATACOA tiene dos certificaciones. Una, como destino Starlight y dos, como destino sostenible. Como Starlight porque tenemos poca polución lumínica, tenemos poca nubosidad. Y además de eso, nos podemos dar el lujo de ver todas las consternaciones durante el año, lo que no puede ser en ningún otro lugar. Somos el único lugar certificado sobre el trópico en el mundo y el primero en Colombia con una certificación Starlight. Ahora, acompáñenos a continuar con este recorrido e ingresar a ese lugar que tiene muchas entradas, pero solo en la salida. Laberinto del Fusco. ¡Bien! 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 Música Continuando el recorrido por los laberintos del Cusco, nos encontramos en este hermoso paisaje de color rojo y parece como si estuviéramos en el planeta Marte, un planeta lleno de ese color rojo, recuerde que es por la riqueza que tenemos de minerales como el hierro, que al hacer contacto con el agua se oxida. Ahora, miremos cómo la erosión ha hecho su trabajo, es un grado de erosión y estas formaciones han sido elaboradas por el agua y el viento. Ella se ha encargado de hacer todas estas formaciones, todos esos montículos y estoraques, de tal manera que estar en este lugar es irnos a otro planeta. Música Continuamos recorrido viendo nuestra flor y nuestra fauna, encontramos aquí este hermoso pelá, que es un ejemplo de cómo la naturaleza ha cambiado las hojas por espinas para transpirar menos y poder sobrevivir a esas altas temperaturas. Música Es una planta que es medicinal y que las consume las cabritas, por lo tanto comer cabrito, el plato típico aquí en la tatacoa es lo mejor. Música Siguiendo con el recorrido por el desierto de la tatacoa, que mejor que estar en el ojo del desierto para contarles cómo llegamos a un bosque seco tropical, después de ser un bosque espeso como el Amazonas. En este lugar, al frente del ojo del desierto, vamos a ver cómo éramos antes. Recordemos que estábamos en el continente americano lleno de aguas, surge movimiento de placas tectónicas y las placas tectónicas dan origen entre las dos cordilleras a un bosque espeso como el Amazonas. Estamos hablando de hace 13 millones de años, que la tatacoa fue así. Por eso tenemos la zona fosilífera más importante de Sudamérica, con más de 147 especies de animales que existieron aquí. Imagínense las tortugas de este tamaño habitando aquí o tal vez cientos de purusauros o gorilos gigantes caminándose por esta zona llena de mucha, mucha naturaleza. Ahora, nuestro insignia. El famoso megaterio que está exhibido en el centro del parque, una criatura que alcanzó a medir más de 5 o 6 metros de altura y a pesar de entre 3 y 4 toneladas el víboro. El esqueleto completo lo encontramos en el Museo de Ingeminas en Bogotá. Y en Tokio, todo completico. Aquí en el Museo Paleontológico de Villa Vieja encontramos algunas fracciones o partes del esqueleto de ese señor. Entonces, esperamos que venga aquí al desierto de la tatacoa y conozca un poco más de nuestra zona paleontológica más importante de Sudamérica. ¿Qué mejor que este bosque de cactus para hablar de ellos? Una de las siete variedades de cactus que tenemos es este que está aquí, que es un melucaptus espinoso. Tiene un fruto muy particular. Ese es el fruto preferido, la alimentación preferida de las cabritas. Si quisiéramos, lo podemos consumir, pero como somos respetuosos con el medio ambiente, lo simplemente lo dejamos aquí. El otro tipo de cactus que podemos encontrar en la zona es el caldón real, el cactus candelabro y, algo importante, tenemos aquí a nuestro lado la parte maderable de un cactus. Eso es lo que tenemos detrás de esta parte verde de los cactus. Ahora, con esta madera es tan fina que en la guajira hacen los techos de la ranchería y además hacen un instrumento musical que se llama la gaita. En momentos de supervivencia, ideal para poder hacer fuego de manera rápida. Y justo aquí, al lado de este cruceto, que tiene una característica muy particular, y es que en tiempos de lluvia permanece verde, pero cuando hay mucha sequía, deja caer las ramitas para poder sobrevivir. Y al frente de la estoraca mayor, o la torre, encontramos esa magnífica combinación entre la zona de color gris y la zona de color rojo del desierto. Recordemos que esa coloración la determina el tipo de mineral que más predomina en la zona. En la zona de color rojo predomina mucho el hierro. Como habíamos dicho antes, el contacto con el agua lo excede a esa tonalidad. Y aquí en esa zona de color gris, predomina el magnesio, magnesio y le da esa tonalidad gris. Por eso los colores de la tatacoa pueden ser innumerables. Y aquí finalizamos nuestro recorrido, uno de tantos recorridos que tenemos en el desierto de la tatacoa. Así que los invitamos para que conozcan este maravilloso destino adornado con millones de estrellas, para que podamos recorrer las zonas de color rojo, las zonas de color gris. Y disfrutamos de muchos atractivos naturales y además aprovechemos para disfrutar de nuestra gastronomía local. Los invitamos para que visiten este hermoso destino. Yo nací en el municipio de Villavieja. Mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, ellos son nativos de acá, del desierto. Mi bisabuela era la reina del desierto y pues aquí es muy bonito. Esto es una tranquilidad. Aquí podemos andar descalzos a la hora que desee salir, a la hora que deseamos, en el día, en la noche, cualquier hora. Esto es total tranquilidad. Bueno, el plato es muy reconocido. Todos los turistas deberían venir a deletar ese plato típico que es el estofado. Todo lo llamamos el plato típico de cordero, pero lo manejamos en dos clases, en estofado o el asado de cordero. Viene acompañado con su plato de sancocho, que es la sopa de plátanos con su hueso de cordero. Y aparte vendría su bandeja, que es la pepitoria, que es un arroz. Hay muchas partes que lo manejan con sangre. Nosotros aquí lo manejamos, es con las vísceras rojas del cordero. Que es el arroz, es como un arroz con pollo, pero viene acompañado con las vísceras rojas del cordero. Y la proteína sería el cordero estofado, que es su carne como sudadita en pura cerveza con vino. Viene acompañado con insulso, que el insulso es algo que producimos o preparamos acá, que es como una natilla, pero es asada al horno. Se envuelve en hojas de plátano y es asada al horno. Se ha acompañado de yuca o de papa salada. Y con su bebida, que es la preparada, que es panela con limón, o el fruto, que es de cholupa, jugo de cholupa. Desde el desierto de la Tatacoa, nosotros somos Magnífica Región 13. Bueno, el Observatorio Astronómico Victoria Stars es un centro científico ubicado en la meseta más alta del desierto de la Tatacoa. Esta zona está en la meseta que se llama Monte Victoria. Monte Victoria está a 115 metros por encima del nivel del desierto de la Tatacoa. Y esto garantiza que vamos a tener cielos oscuros, poca contaminación lumínica y estamos lejos de la carretera principal, lo cual va a impedir que tengamos partículas de polvo y movimientos extraños sobre los telescopios que hay dentro del observatorio. ¿Esto para qué? Para hacer la observación astronómica óptica, como la que hacemos todas las noches con los turistas nacionales y extranjeros que nos visitan, y también para la investigación científica, porque aquí somos el único observatorio en el desierto de la Tatacoa que tenemos la capacidad tecnológica y la capacidad científica para hacerlo. ¿Qué hacemos aquí? Aquí hacemos básicamente búsqueda de objetos como son cometas y asteroides, y también la observación de supernovas, de muertes de estrellas en galaxias distantes. En la temporada de enero a junio, ya hemos observado dos asteroides que están en proceso de estudio y hemos observado una supernova que fue descubierta desde el observatorio Subaru en Maunaki, Hawái, en Japón. La pudimos ver desde acá. Pero el observatorio astronómico no solo tiene la capacidad científica, tiene la capacidad de divulgación a todo nivel de personas, tanto nacional, extranjero, y todo, no hay límite de edad. Todas las noches, a partir de las 7 de la noche, bueno, 6.30 de la tarde, se hace el ascenso a Montevictoria, donde hacemos la observación y la contemplación del atardecer desde el mirador más alto del norte del Huila, y posteriormente ingresamos a la zona de observación, donde con los turistas, por los telescopios que tenemos acá, podemos observar nebulosas, planetas, galaxias, la luna, bueno, observamos cosas maravillosas. Y posterior a la observación, hacemos una navegación astronómica exclusiva del observatorio Victoria Stars, y es donde aprendemos cómo ubicarnos en el cielo nocturno, qué podemos observar y cómo son las temporadas de observación en el año. Este observatorio fue inaugurado el año pasado con motivo del eclipse anular de sol del 14 de octubre del 2023. Estuvo con nosotros el científico vivo más importante después de Albert Einstein y Stephen Hawking, el doctor Michio Kaku. Vino a Colombia, hizo la observación del eclipse anular de sol en compañía de 600 personas y adicionalmente hizo la inauguración de este observatorio. Entonces, este observatorio y esta zona es un sitio de lujo y un sitio histórico para Colombia. El desierto de la Tatacuada es una zona sui generis, es una zona muy especial dentro de Colombia, la cual cuenta con los mejores cielos del país. Esta zona, el desierto de la Tatacuada, obtuvo su certificación en el año 2002 como cielos oscuros, dentro de la cual yo fui parte del grupo de científicos que logramos esta certificación. Y es para proteger los cielos oscuros y para proteger este patrimonio material de la humanidad dentro del cual todos los seres humanos tenemos el derecho de disfrutar de cielos oscuros y de ver las estrellas. Entonces, es una zona protegida la cual cuenta aproximadamente 130 a 150 noches por año despejadas. En el 2020 logramos tener un récord que fueron 220 noches despejadas pues obviamente esto fue por el tema de la pandemia donde hubo la parada de las industrias donde tuvimos también muy poca huella de carbono en el planeta entonces logramos este récord. Pero el promedio es de 130 a 150 noches despejadas siendo la mayor cantidad de noches despejadas en nuestro país en Colombia y esta zona pues por ser un bosque secotropical y al estar en medio de dos cordilleras en la cordillera oriental en la cordillera central pues generan este microclima el cual pues permite que se pueda hacer la contemplación de las estrellas adicional que podemos verlas en un clima muy rico en las noches pues la brisa este clima tan delicioso que tenemos acá en el desierto de la Tatacoa facilita la contemplación astronómica turística pero también científica he tratado de tener dentro del proyecto involucrada la comunidad dentro de de las personas que me colaboran que colaboran trabajando en el observatorio pues no hay gente de afuera todos son gente de aquí de Villa Vieja son personas de Villa Vieja que han trabajado con nosotros han pasado con nosotros unas temporadas trabajando y con eso involucramos y tenemos el tema de la responsabilidad social con el municipio de Villa Vieja adicionalmente estamos muy de la mano con la alcaldía de este periodo el periodo 2024-2028 estamos muy de la mano para poder desarrollar actividades conjuntas y realizar también temas para la divulgación de la astronomía y del cuidado de los cielos sobre todo dentro de la comunidad y de las comunidades que rodean al desierto de la Tatacoa las poblaciones por ejemplo Aipe, Baraya Tello que también ayudan y colaboran en el tema de la contaminación lumínica y Neiva estamos en ese tema de involucrar también a la comunidad y el observatorio Victoria Stars por su ubicación estratégica es la Atalaya dentro de la cual pues por ser la parte más alta del desierto podemos controlar donde son las emisiones de luz donde están haciendo fiestas con luces hacia el cielo y con esto pues hacemos ese tipo de control y también pues le decimos a la comunidad que debemos cuidar los cielos porque este es un patrimonio no solo de los villaviejunos ni de los huilenses es también de los colombianos por eso Villa Vieja tiene su lema de una ventana al universo bueno los quiero invitar al observatorio Victoria Stars monte Victoria que se encuentra a tan solo tres minutos del municipio de Villa Vieja vía la Victoria kilómetro uno vía la Victoria para que vengan y contemplen desde el mirador más alto del norte del Huila los atardeceres del desierto de la Tatacoa pero adicionalmente pueden ver los mejores cielos del desierto de la Tatacoa en la cúpula más moderna de Colombia inaugurada por el mejor científico del mundo con los telescopios también más modernos y pues con una guía especializada los espero a partir de las 6.30 de la tarde todos los días tenemos atención y bueno acá bienvenidos desde los cielos más hermosos de Colombia desde la ventana al universo desde la capital paleontológica y astronómica de Colombia los saludamos somos Victoria Stars observatorio astronómico Tatacoa y somos magnífica región 13 hasta el próximo Gracias. Gracias.